No íbamos a ser como esos occidentales aventureros que viajan a países exóticos para encontrarse a sí mismos y luego se casan y se convierten en padres de familias despreciables, alcohólicos, cocainómanos, cobardes y llegados a un punto de aburrimiento cuando ya invitaron a todos sus amigos a cenar a casa y probaron todos los vinos, todos los quesos, las drogas, se juntan con otros seres humanos patéticos en la puerta del colegio de sus hijos y se hacen viejos hablando del desierto donde se encontraron a sí mismos y hablando de las pequeñas cosas de la vida, de la comida, de comida y hablando de comida y hablando de culos, de comida y hablando de trabajo, de política y hablando de la vida de los otros siempre de la vida de los otros, son estos, precisamente estos, los que se largaron al desierto a encontrarse a sí mismos los que ya no vuelven a saber nada de sí mismos hasta reventar ¿Sabes cuándo te encontrás a vos mismo?